Bien, chicos, nuevamente les presento el sílabus del primer ministro. Buenos días, chicos. Nuevamente con ustedes, la misma eriza con el curso de comunicación. Hoy día trabajaremos el tema de reforzando el sustantivo y el artículo. Bien, chicos, vamos a empezar nuestro reforzamiento del tema del sustantivo y el artículo. Primera actividad dice, escribe estos sustantivos en masculino singular con su artículo. Tienes que escribirlo en masculino singular, pero acompañándolo de su artículo. A ver, chicos, fácil. Elefantes. El sustantivo está en plural. ¿Qué te pide? Masculino singular. Pero con su artículo, entonces, yo puedo decir, el elefante. ¿Verdad? Muy bien. O un elefante. ¿Cierto? Muy bien. Señora, ¿cuál sería su masculino singular? El señor. El señor. O un señor. ¿Cierto? Muy bien. Alcaldesa. A ver, pásalo al masculino singular. El alcalde. Un alcalde. ¿Cierto? Muy bien. Pasemos a la siguiente. Leonas dice, sustantivo leonas. Pero te pide un sustantivo singular. Tienes que convertirlo a un masculino, pero que esté en singular. A ver, muy bien. El león. O también puede ser un león. ¿Cierto? Ratonas. Conviértelo a masculino singular. Muy bien. El ratón. O un ratón. ¿Cierto? Princesas. Conviértelo al masculino singular. El príncipe. O un príncipe. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Hasta ahí, entonces, estamos reforzando lo que es el género y lo que es el número del sustantivo y del artículo. ¿Cierto? Les dije en la clase anterior que ambos tienen que tener el mismo género y el mismo número para que haya una concordancia entre ambos. Pasamos al ejercicio 2. Escribe un sustantivo propio para cada sustantivo común. Te doy el sustantivo gato y ponle un sustantivo propio. Ponle un nombre al gato. Muy bien. Gato manchitas. ¿No? Pasamos al niño. Sustantivo niño. Colócale un sustantivo propio. Muy bien. Niño Raúl. ¿No? Ciudad. A ver. Una ciudad. Ponle un nombre. Dame un nombre de una ciudad. Muy bien. Lima. Periódico. A ver. ¿Qué periódico lee tu mamá, tu papá? Puede ser expreso. ¿Verdad? Todos estos nombres propios que le hemos puesto al lado de los sustantivos comunes que ya están escritos en la diapositiva son los sustantivos propios. ¿Verdad? Y se escriben con letra inicial, mayúscula. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para seguir reforzando. Bien, chico. Vamos a seguir reforzando. Número tres en romano dice, escribe un sustantivo derivado para cada sustantivo primitivo. Como tú puedes ver, se te está dando los sustantivos primitivos. En los puntos suspensivos, tú tienes que colocar los sustantivos derivados. Te doy los sustantivos primitivos. Pan, mar, flor, gas, cruz, chocolate. Ahora tú al costado vas a colocar el sustantivo derivado. A ver, un sustantivo derivado de pan, panadería o panadero, ¿cierto? Un sustantivo derivado de mar, submarino o marinero, ¿no? Cualquiera de los dos. Un sustantivo derivado de flor, florista, florero, florería, ¿no? Un sustantivo derivado de gas, gaseosa, muy bien. De cruz, crucifijo, ¿sí? Muy bien. ¿Y de chocolate? Ah, muy bien. Chocolate, chocolatería, chocolatero, ¿cierto? Muy bien. Es así como hemos completado, ¿no? La actividad que te está pidiendo. Que a cada sustantivo primitivo le escribas un sustantivo derivado. Y cuatro, dice, trabajamos un libro de actividades, páginas 20 y 22. Ah, vamos a trabajar ahora sí nuestro libro. Si no tienes, no te preocupes. Yo sé que para la próxima lo vas a tener. De repente, le puedes tomar una foto, lo puedes descargar de la plataforma, porque en la plataforma lo estoy dejando en forma de video, ¿sí? La clase. Ahí está quedando. Bien, chicos. Entonces, pasemos a trabajar nuestro libro de actividades, páginas 20 y 21. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos. Vamos a empezar a trabajar nuestro libro de actividades. El sustantivo y el artículo. Actividad número uno. Observa los lugares en donde podrías colocar un cartel en tu colegio. Observa, miren, chicos. Ahí tienes cuatro lugares. Obsérvalos bien. ¿Cuáles son los nombres de esos lugares? Escribe. A ver, tenemos la entrada, los baños, el patio de juegos y las losas deportivas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué palabras aparecen antes de esos nombres? A ver, ¿qué palabras? Muy bien, los artículos la, el, los y las, en singular y en plural, ¿cierto? Muy bien. Completa el siguiente cuadro. Vamos a completar el cuadro con sustantivos en masculino y en femenino y número singular y plural. Ahí te da un ejemplo. En singular tenemos el patio, pero en masculino. Ahora, en singular femenino tenemos la entrada. En plural masculino, los baños. En plural femenino, las losas. Muy bien, la hemos, lo hemos organizado, ¿no? Teniendo en cuenta el género y el número. ¿Qué hemos organizado? Los sustantivos, los nombres de esos cuatro lugares, ¿no? Que nos estaban pidiendo la primera pregunta, ¿sí? Muy bien, recordando siempre que les dije que los sustantivos tienen género y número. Muy bien, continuemos en la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a completar este esquema. Dice, ¿el sustantivo es? ¿Qué es el sustantivo? Muy bien, completemos. La palabra que nombra persona, animales, objetos o lugares, ¿verdad? Puede ser común, propio, primitivo y derivado. ¿Qué suele ubicarse antes de un sustantivo? A ver, ustedes lo saben. El artículo, muy bien. Esos artículos pueden ser en los determinados o indeterminados, ¿cierto? Un, una, unos, unas, en la, los, las, ¿cierto? Muy bien. Número dos. Actividad número dos dice, lee las adivinanzas y escribe las respuestas. Utiliza artículos y sustantivos. Muy bien. Sal al campo, sal al campo por las noches. Si me quieres conocer, soy señor de grandes ojos. Cada serie hay gran saber. ¿Quién es? El búho. Muy bien. Ahí está el artículo con su sustantivo. Sustantivo de un animal, ¿verdad? El búho está en género masculino y en número singular. Pasamos a la siguiente adivinanza. Cargadas van, cargadas vienen y en el camino no se detienen. A ver, respuesta, las hormigas. Muy bien. Tenemos ahí sustantivos en plural. Por lo tanto, el artículo va en plural. Género femenino en número plural. ¿Sí? Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, vamos a continuar trabajando con la actividad número tres. Lee el siguiente texto. Vamos a leer el texto para realizar las actividades que siguen. Algunos ríos, valles y mares tienen nombres que nos dicen directamente cómo son. Este es el caso del mar muerto. Este mar recibe ese nombre porque en él no vive ningún animal o planta. En cambio, cualquier persona puede flotar en su superficie. Bien, ¿de qué trata el segundo párrafo? Vista. La respuesta contiene un sustantivo común y un propio. A ver. ¿De qué trata el segundo párrafo? Muy bien. Del mar muerto, ¿verdad? Muy bien. Pasemos a la siguiente. Si solo se hubiera empleado el sustantivo común en la respuesta, ¿estaría completa? ¿Por qué? No, no estaría completo porque no sabríamos de qué mar se habla, ¿verdad? Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, empecemos. Número cuatro. Observa los dibujos. Luego, escribe artículos y sustantivos que rimen con los números. Empecemos. Recuerda que los artículos y los sustantivos deben concordar en género y número. No te olvides. ¿Quién dirá que no es una la carita de la luna? Muy bien. ¿Quién dirá que no son dos la campana y el reloj? ¿Quién dirá que no son tres las aletas de este pez? ¿Quién dirá que no son cuatro mariposas y un gato? ¿Quién dirá que no son cinco los sombreros de Francisco? ¿Quién dirá que no son seis las letras que tiene Andrés? ¿Quién dirá que no son siete zapatos y un tapete? ¿Quién dirá que no son ocho las corbatas de Pinocho? ¿Quién dirá que no son seis? ¿Qué les pareció? Hemos escrito lo que nos indica, ¿no? Hemos observado los dibujos, luego hemos escrito artículos y sustantivos que rimen con los números. Pasemos ahora a crear. Diseña un cartel, dice, para anunciar un festival en tu colegio. Usa sustantivos propios y comunes. A ver, debes ponerte creativo. Yo te doy un modelo, ¿no? Puede ser. Te esperamos el día viernes a celebrar el festival de nuestro colegio Sorana de Los Ángeles. Tenemos ahí sustantivos comunes y sustantivos propios. Tenemos sustantivos propios, Sorana de Los Ángeles, porque es el nombre del colegio. Colegio es sustantivo común, festival sustantivo común, ¿no? Día, sustantivo común. Viernes, sustantivo común, ¿no? Muy bien, ahora encárgate de decorarlo, de hacer unas cuantas creaciones e imaginarias y dibuja, ¿sí? Para poder presentar tu cartel. Bien, manos a la obra, trabájalo en tu libro mismo, ¿sí? Pero recuerda, puedes cambiar, ¿no? El enunciado. De repente puedes ponerlo de otra forma. De repente eres más creativo, lo puedes hacer. Pero recuerda utilizar sustantivos propios y sustantivos comunes. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos trabajado en nuestro libro de actividades, Reforzando los Sustantivos y los Artículos. Recuerda que los sustantivos son palabras que nombran a personas, animales, cosas, lugares, etc. Tenemos cuatro sustantivos que hemos aprendido, ¿no? Sustantivo común, sustantivo propio, sustantivo primitivo y sustantivo derivado. ¿Sí? Muy bien, sustantivos comunes, todo lo que encontramos a nuestro alrededor. Sustantivo propio es el nombre que lo colocamos a ciertos sustantivos para diferenciarlo de los demás. Y el sustantivo primitivo es aquel que no deriva de ningún otro sustantivo. Los sustantivos derivados, como su mismo nombre lo indica, derivan de un sustantivo primitivo. Muy bien, hijitos, nos vemos en la siguiente clase. Me despido de ustedes y antes de decirles que se cuiden mucho, cuídense mucho, lávense constantemente las manitos. Nos vemos, hijitos. Chao.